PEDACITO De mi vida Déjame quererte mucho Pa' que veas como se quiere Con pasión y con verdad Me voy a morir Si me niegas esos brazos Y esa boca deliciosa Que quisiera para mí Pedacito de mi vida Quiero de besos colmarte Y tu cuerpo acariciarte Que me mate mi ansiedad Y que sientas muy bonito Que te des poco a poquito Tus besos en pedacitos Y no acabe de besar Música Música Pedacito de mi vida Quiero de besos colmarte Quiero de besos colmarte Y tu cuerpo acariciarte Que me mate mi ansiedad Música Y que sientas muy bonito Que te des poco a poquito Los besos en pedacitos Y no acabe de besar Debesar 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 Música Lágrimas de oro Lágrimas de oro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Música Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué causa Me despreció Música Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Música Ahora en las copas Están mis quebrantos De un sentimiento Me hace llorar Música En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Música Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Recordará Música Cuando me busques Ya no me encuentres Tú con la misma La pagarás Lágrimas de oro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto Tomar mi acuerdo Tomar mi acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Música 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 Música